En las noticias positivas que estamos registrando en la capital de la república tiene que ver con las noticias de tecnología la solución perfecta para esos problemas traumáticos que se presentan en la sala, en la habitación, en el estudio lo tiene hoy Wi-Fi Claro con un nuevo sistema que vamos a memorizar y se llama tecnología Mesh y hoy nos acompaña Javier Vázquez, que es el CEO de Internet de las cosas o de... Soy el vicepresidente de operaciones y comercial de Claro Colombia Vicepresidente comercial y lo hemos invitado para que nos cuente, estamos en el apartamento modelo de Claro ¿Cómo hace una persona para que, vamos a dejarle el campo a la cámara, para que nos diga cuántos módulos porque eso es con unos módulos que vamos a tener en el apartamento para que tengamos una señal óptima? Muchas gracias, como mencionas esta tecnología Mesh, que significa malla lo que hace es multiplicar la señal de Wi-Fi y hacerla como una malla, obviamente como dice la tecnología lo que hace es que tú puedes poner estos cubitos en diferentes zonas de tu casa y puedes estar moviéndote sin necesidad de cambiar de nombre de redes sin necesidad de estar cambiando passwords o encontrando redes nuevas porque tú le pones el nombre que original tienes con tu internet y tú lo vas utilizando de una manera pues muy práctica y fácil de usar también tiene esto, puedes crear una red de invitados para que cuando vayan invitados a tu casa los puedas dar un acceso a internet y que tengan que estar compartiendo tu propia contraseña o la propia red que utilizas puedes tener control parental para tener un control de navegación de los niños puedes tener un control de uso por horas para también ver a qué horas quieres que la gente accese a internet o no no sé, tiene una cantidad de aplicaciones muy positivas para... ¿Los cubos creo que son estos que están instalados acá? No, los cubitos que tenemos, mira, vamos por aquí Porque esto es un nuevo señal de rompemuros que se está presentando aquí en la capital de la república vamos a cruzar por la parte de acá de atrás y vamos a ingresar ¿Este es el apartamento modelo que incluso tenemos acá? El apartamento modelo que hicimos para poderles demostrar todo lo que son los servicios de internet inalámbrico y de internet inalámbrico, mesh ahí está el cubito como lo pueden ver Vamos a mirar el maúlo Y ahí está, pues como pueden ver, tiene un diseño pues no las típicas cajas grandotas que se ponían antes sino tiene un diseño muy atractivo, muy bonito se ve hasta como un adorno padre en el departamento aquí como pueden ver, este departamento modernón se ve bien, ¿no? Es blanquito hay dos tamaños diferentes uno que tiene un poco más de alcance que es este y está el otro diseño que es un poco más pequeñito con menos alcance pero tiene igual las mismas funcionalidades de multiplicar y mejorar la calidad de Wi-Fi en el hogar ¿El paquete de estos cubos vienen desde ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? El paquete viene desde dos, el inicial y tú puedes agregar de uno en uno hasta seis dispositivos en tu hogar dependiendo de la cantidad de habitaciones Un rompemolo fuerte es decir, si yo estoy en un sótano, en una parte superior ¿Ya tengo garantizado el internet? Pues sí, porque es que tú lo puedes poner en el sótano lo puedes poner en el de tu hogar en el sótano de tu hogar si tienes una casa, lo puedes poner en la terraza puedes ponerlo en el cuarto principal en el cuarto de la televisión en el cuarto de los niños entonces tú puedes ponerlo donde quieras Don Javier, este paquete está aproximadamente en 424 mil pesos cuando yo termino de pagarlo el internet que traigo normalmente en la casa es el que me sigue funcionando Sí, cuando tú pagas 424 mil pesos estás comprando el kit de dos y es tuyo eso es para ti y no tiene nada que ver con el servicio de internet pero tenemos algunos paquetes muy atractivos donde podemos ponerlo a 36 cuotas en 11 mil 800 pesos o si tienes algún paquete de todos los servicios con claro que incluye los servicios inalámbricos los servicios de móvil y los servicios fijos del hogar tenemos paquetes especiales que van desde 4 mil pesos al mes hasta por 60 meses para hacer más suave la renta para que tengan los servicios incluidos Obviamente le aclaramos a nuestros oyentes que este servicio es internet fijo es internet hogar o sea, estamos en la era del internet de las cosas Claro estos servicios pueden ser para el hogar o para negocios también funcionan de la misma forma y claro, aquí también en el departamento nuestro pusimos algunas muestras de lo que ya está haciendo las casas inteligentes del futuro donde tiene sensores de gas para que suenen alarmas cuando se está suelto el gas sensores de humo chapas para las puertas cámaras sensores de puertas sensores de inundación y próximamente tendremos hasta bombillos wifi que tú puedas prender y tener la inteligencia de prender las luces inalámbricamente a través de aplicaciones Javier, finalmente yo quiero que entremos aquí en la habitación porque vi un sistema de ¿cómo se llama? de encendido bastante moderno también estos dispositivos también son de switches para prender las luces del hogar son dimmers también para poderla poner más suave o más intensa y lo puedes hacer desde también la aplicación ¿Ese verde está prendido o apagado? prendido ahí está es como sensible al tacto muy elegante bueno, queríamos compartir estas noticias importantes que se revisan en la capital de la república a propósito de lo que nos entrega claro wifi y se llama tecnología mesh así es con esta tecnología de malla que básicamente lo que es la malla es que es un solo nombre y tú puedes ir pasando de habitación a habitación sin cambiarte de red muy bien él es Javier Vázquez nuestro vicepresidente hoy invitado aquí a los micrófonos del magazine de la radio muchas gracias por compartir estas noticias gratis para toda la población colombiana muchísimas gracias a ustedes y a disfrutar ultra wifi con la ultra velocidad de claro ¿de dónde es don Javier? de México ah no yo si decía pero no me atrevía a preguntarlo pero bueno ya 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 un mexicano ¿me borró un poquito el acento o qué? no todavía falta y hay que celebrar esta noche con tequila eso siempre muy bien este es el magazine de la radio talento en radio